Bueno, nuevamente aquí en el espacio de Tendencias Viajes, en Ecomedios, una nueva emisión, otra vez especial, la verdad que son habitualmente especiales, soy otra vez un amigo, un amigo de la casa aparte, un amigo de Ecomedios, está con nosotros Paulo Baiao, ¿sí? Desde Portugal, desde Lisboa, la verdad que agradecidos primero por la calidad humana, la calidad profesional y aparte porque son casi las 12 de la noche. Paulo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y vos cómo estamos? Agradezco yo, Rafa, es siempre un placer volver a esta casa y poder hablar con vosotros, poder hablar con vos, es como dices, es una relación de amistad, ya. Y es cuando se hacen grandes cosas profesionalmente, yo creo que esto sigue siendo un negocio de personas, hecho por personas, para personas, por tal, si le podemos poner ese plus del trato humano por el medio, pues las cosas sin duda saldrán mejor. Es así, los vínculos humanos refuerzan todo lo que uno pueda encarar en la vida, desde un matrimonio hasta una relación de amistad, hasta la generación comercial que obviamente es lo que nos puso en el camino y que la verdad que hay que estar siempre agradecido. Muchas gracias también. Muchísimos años, no quiero errarle, pero mil nueve, cuarenta, mil ocho, cuarenta, mil ocho, cuarenta, perdón, perdón, mil ocho, cuarenta, por eso, mil ocho, cuarenta, marcando el tiempo en el turismo. Así que contanos vos hoy cómo está Portugal, este destino que está tan de moda, post-COVID-19, cómo está Lisboa, cómo está Porto, cómo están las ciudades preparándose para esta apertura que ya es un hecho, corregime vos. Sí, 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 sí. En Portugal, efectivamente, desde el viernes pasado, pues nosotros recibimos el sello Safe Travels entregado por el World Travel and Tourism Council, que como sabemos es una entidad sin fondos, digamos, sin intereses monetarios, que hace un poquito la regulamentación del turismo en el mundo, ¿no? Es la misma organización que entrega los Global Travel Awards, ¿vale? Entonces, consideraron Portugal desde el viernes pasado el primer destino de toda la comunidad europea de Europa, en este caso, a recibir esta distinción. Esto es lo que quiere decir que ellos consideraron ya nuestro país como un país que presentó ya el plan del turismo de Portugal, que presentó a la Organización Mundial de Salud, como un plan concretado y aceptado, tanto en la parte hotelera como en la parte de transportación de personas, todo lo que está involucrado en turismo, para poder empezar a recibir gente. Obviamente, obviamente, que los turo operadores portugueses, como nosotros también somos muy cautelosos con esta situación, y si algo que el COVID nos enseñó es que hacer fotorología con más de 48 horas en estas situaciones es mejor no hacerla. Claro. Y entonces, preferimos, a pesar de poder ya recibir gente de algunas compañías aéreas, aún dentro de Europa, pero también ya del lado americano, estar envolando a Europa, nosotros, por seguridad y para tener las cosas bien, bien, bien organizadas, y esto más asente, más conocimiento sobre lo que es esta pandemia, vamos a iniciar las operaciones en octubre, ¿vale? Empezando, obviamente, por un destino que va más avanzado, nuestro querido Portugal, pero estamos ya metiendo también Turquía, que los turcos también están manejando muy bien esta situación, Marruecos, otro país que está lidiando muy bien con esto, pero efectivamente ya activamos desde la semana pasada, Portugal y Turquía. Yo creo que nosotros estamos viviendo dentro de Europa, más o menos, aquello que los argentinos vivieron en el continente. Perdón, perdón, Pablo, discúlpame, porque ahí, o sea, están dadas las condiciones para que comiencen a recibir turistas, pero hasta octubre, ¿quién va a comenzar? ¿Abreu o Portugal? Ahí me perdí yo, por ahí, discúlpame. No, 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 Portugal está recibiendo ya, o sea, de hecho, esta semana, por los festivos, ya tenemos turistas españoles en Portugal, porque saliendo acá y también por el recibimiento de nuestro banco de camas, tenemos turistas españoles. Se hizo un corredor comercial, turístico también, terrestre, entre tres países, Portugal, España y Francia, ¿vale? Pero de estos tres países, efectivamente, el único que en este momento tiene el sello somos nosotros. Ahora, a partir de octubre, o sea, se abre o quisiera, y todas las empresas portuguesas, o incluso las empresas españolas que están operando sobre el territorio portugués, digamos así, con sus circuitos y todo más, si quisieran iniciar ya sus tours turísticos, podrían. Nosotros simplemente, como ya sabes, en Abreu, esta empresa lleva 180 años, por alguna cosa es, ¿no? O sea, preferimos no dar ya el paso adelante para dar 50 hacia atrás. Preferimos esperar que las cosas en octubre estén más tranquilitas y empezar a recibir. Y no es solo eso. Nuestros principales mercados, pues vienen de vuestro lado, o sea, vienen del otro lado del Atlántico, que en este momento no están en condiciones de exportar. Por tanto, lo que esta situación nos enseñó es a no hacer las cosas con la cabeza en el aire, ser muy, muy responsables. Yo creo que eso fue el segredo de Portugal, poder ser de los primeros países a salir de la cuarentena. Nosotros dejamos la cuarentena el 4 de mayo. Vamos con más de un mes sin estar ya en cuarentena. El mismo tiempo que fue fundamental, Argentina se cerró antes de tener el problema en serio ya dentro de sus fronteras. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Aún no teníamos, no llegábamos a la centena de los infectados, y viendo lo que se estaba pasando en España, y sobre todo en Italia, entramos en cuarentena. Y eso fue la fórmula del suceso, digamos así. Se respetó muy bien, y pudimos ser el primer país de Europa a salir de la cuarentena. Llevamos un mes fuera de cuarentena. Exactamente. Es lo que veíamos, que Portugal, bueno, tuvo el beneficio de tener solamente un país de frontera. Si bien España, que fue un epicentro en un momento del COVID, la verdad que una frontera sola es mucho más fácil de controlar teniendo el mar. Así que, y aparte que bueno, que realmente fueron muy estrictos y rigurosos en cumplir con la cuarentena. Entonces, para octubre decís, los circuitos tan famosos de Abreu, que aquí los contratamos a través de los operadores mayoristas, con los que se comercializan, como Trayecto 1, por ejemplo. A partir de octubre es donde podemos empezar a contar con esos circuitos tan de moda, realmente. Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras. Sí, a partir de octubre, pues estamos reiniciando lo que es la operativa de 2020-2021. Esperamos todos, para el bien de todos nosotros, que no haya retrocesos en todo este proceso, porque efectivamente hay varias industrias, todo el mundo económico fue afectado, pero efectivamente la industria del turismo fue la más golpeada de todas. Entonces, esta situación, esperemos que para el bien de todos nosotros, porque todos merecemos viajar, ahora no es solo como profesional de esta área, también como viajero, ¿no? Toda la gente merece viajar. Y a ver si esto rápido, rápido, rápido pasa, para que podamos seguir con seguridad. Es muy importante saber esto, a pesar de que las fronteras estén abiertas y a pesar de que estamos fuera de la cuarentena, esto no quiere decir que nosotros estemos llevando la vida normal como era antes del COVID. Atención, no estamos saliendo a la calle ni nuestra operación de circuitos o lo que sea, es como era antiguamente. O sea, estamos ya procediendo con la normalidad nueva que nos obliga el COVID. Salimos a la calle de máscaras, vamos a los lugares cerrados de máscaras, ¿no? Los cuidados de la distancia social, que aquí le llamamos distancia social mínima, que es una obligación y al mismo tiempo un derecho. O sea, si yo estoy armando cola o si está alguien, si estamos dentro de un supermercado, antiguamente yo me acuerdo de la gente buscando la fruta al mismo tiempo, un metro y medio. Si alguien se está sirviendo, tú esperas un metro y medio y después te acercas vos. Y es una obligación y un derecho. O sea, tú tienes la obligación de cumplirla, pero también tienes el derecho de pedir a alguien que no la está cumpliendo que se aparte, ¿no? Pues este nuevo tipo de responsabilidades que tenemos, que llamamos de nueva normalidad. Por tal, nosotros no estamos por aquí haciendo fiestas con mil personas, todos sin cubrebocas, sin... No, 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 no. Te entiendo. Vamos con las reglas. Vamos con las reglas. Ahí que decías lo del distanciamiento, ¿no? Quizás todavía no está definido porque van a comenzar en octubre, pero te pregunto, ¿ya están definidos cómo van a ser los buses, por ejemplo? ¿Cómo va a ser la distribución? ¿Cómo va a ser eso? Ya, ya. Vale. O sea, en este momento es lo que digo. Las cosas cambian a cada 24, 48 horas, pero hasta octubre podrán haber muchos cambios. Pero tal, hoy tenemos que hablar con las reglas que existen, ¿no? Entonces, los buses van a tener una operacionalidad, digamos así, de ocupación máxima de dos tercios de su capacidad, ¿ok? Por tal, haciendo las cuentas rápidamente, un coche particular, un transporte particular, que se hacía un transporte en privado, donde iba el chofer y más tres personas, puede ir un chofer y una persona. Las cuentas son fáciles. Pues es en pensar por ahí, ¿no? Nosotros en Abreu, remetemos ya a los buses de Abreu, nosotros operamos con buses de 49 asientos. Siempre operamos y no vamos a cambiar por esto. Lo que quiere decir que nosotros podremos meter 32 personas en el bus. ¿Ok? Claro. La regla es válida para todos los países de la comunidad europea. Esto fue una de las preocupaciones para que el visitante de Europa no tuviera que saber unas reglas de Portugal, otras de España, otras de Italia, otras de Francia. Todos los países de Europa van a ser regulados por estas normativas. Pues nosotros sabemos que hay gente en el mercado ya intentando fretar y conseguir todos los autobuses mayores. Hay autobuses que van hasta 74 plazas hoy en día. ¿Esto por qué? La regla no te pone un límite máximo de personas, te pone un límite máximo de ocupación. Dos tercios. Dos tercios de 600, dos tercios de 1.000, dos tercios de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, ya se están, las marcas ya están intentando alquilar y obtener los autobuses mayores para que esos dos tercios sea una operativa de un bus normal. Pues en Abreu nosotros, ya sabes cómo somos, Rafa, vamos mucho al detalle. El detalle para nosotros es importante y el cliente para nosotros es sagrado. Por tal, no vamos a intentar aumentar el beneficio perjudicando al cliente y poniendo 50 dentro de un autobús porque alquilamos uno de 74. Seguiremos operando con nuestros autobuses de 49 y vamos con 32 personas. Ya vendrá el tiempo de llenarlos y de salir con los buses completos. Por ahora hay que pensar en los clientes. Pero no son solo las ocupaciones. Dime, 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 pregunta, pregunta. No, no, hacemos una breve pausa. Te quiero hacer una pregunta y me la respondes después. ¿Cómo van a quedar los valores, las tarifas tan competitivas y con tanta diversidad, ¿no? Para los circuitos. Vamos a una pausa y ya me lo responde Paulo. Vale, sí señor. Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias. Gracias. Seguimos en el espacio de Tendencias Viajes en Ecomedios. Aquí está Paulo Bahíao, director comercial de Abreu para América Latina. Y bueno, nos quedó una pregunta. ¿Cómo van a ser los valores? Porque nos dijiste que se achica un poco la capacidad de los buses para un tema de seguridad sanitaria y distanciamiento obligatorio, como lo charlábamos. ¿Cómo van a quedar las tarifas? Que había tanta variedad. Desde algo más económico hasta algo más completo con casi un all inclusive, por decirlo, en cuanto a las comidas y en cuanto a las actividades. ¿Cómo van a quedar las tarifas? Paulo, contanos. Pues en el caso de Abreu es fácil de hacer la comparativa. Nosotros desde el día primero de junio pues anticipamos tres meses de este año. Publicamos la oferta, publicamos la oferta de venta anticipada, como nosotros llamamos, ¿no? O sea, estamos ya en nuestra web, se pueden ya consultar los precios para todo lo que es la temporada 21-22. con inicio a 1 de abril de 2021 hasta 31 de marzo de 2022. ¿Vale? Y las personas que vayan a ver eso, estamos haciendo lo que hacemos en cualquier preventa, siempre, mantener los precios de un año para el otro. Pero este año, teniendo en cuenta que la situación económica no es la mejor por todo el mundo, pues para ya de mantener los precios de esta temporada para la próxima, estamos poniendo encima un descuento de 10%. Por tal, si me contestas, los precios están aún más baratos. Porque tenemos conocimiento que va a haber dificultad por la gente, los sacrificios, hay mucha gente que está recibiendo mitad de su sueldo, hay gente que está sin trabajo. Esto va a provocar una ola que queramos o no, y todos deseremos que no, pero esto va a provocar una ola muy grande de gente que va a quedar sin trabajo y todo más, por tal. Yo creo que en este momento no es el momento de ganar dinero, es el momento de reactivar nuestra industria. Cuidarla. Cuidarla. Yo creo que una de las plusvalías que tiene Abreu es que ya pasamos por dos guerras mundiales, ya pasamos por no sé cuántos cambios de moneda en Brasil, ya pasamos por países divididos en Europa, después una comunidad europea, monedas nuevas, una moneda única, y lo que esto nos aportó fue conocimiento de las temporadas buenas y de las temporadas menos buenas. Y eso nos enseñó eso, que en las temporadas menos buenas no es la temporada para ganar dinero, pero sí para afianzar confianza y recuperar la industria. Ya vendrá el tiempo de ganar dinero. Por tal, contestando directamente, nuestros precios van a estar mucho en línea con aquello que fueron los precios de este año. A pesar de reducirmos la cantidad de personas, no aumentamos los precios. Qué bueno. La verdad que manteniendo los buses, ¿eh? Manteniendo los buses, exactamente. Sí, sí. Aparte, bueno, la tranquilidad de los circuitos, por ejemplo, Turquía, que es un destino por excelencia de Abreu, ahí también la tranquilidad de cuando uno elige viajar, que siempre se expone, ¿no? Sale de su burbuja de confort. Estar con Abreu te da la tranquilidad de que realmente es un operador que conoce el paño, ¿no? Que conoce el destino. La verdad que es una garantía, es una garantía. Un poco me la contestaste recién esta pregunta, pero ¿cómo siente Abreu el operador este tan renombrado y de tanta experiencia en el mercado? ¿Cómo cree que va a ser el futuro de los viajes? Un poco me lo contaste, ¿no? Pero, por ejemplo, si querés, lo metemos también con otro tema. Unímelo, vos que hablás también español y te felicito cada vez que puedo. Muchas gracias. Unímelo con ser uno de los operadores principales de Disney, por ejemplo, ¿no? Que Disney es un lugar que aglomera gente de por sí, porque es así el destino. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven el futuro? El futuro es lo que ya estamos, yo creo que no es el futuro, es el presente, ¿no? Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo con esta nueva pandemia y vamos a tener que adaptarnos a las reglas. Por tal, hasta que salga una vacuna, hasta que salga una medicina que nos pueda ayudar a combatir esta enfermedad, la mejor defensa que nosotros tenemos somos nosotros. el cuidado, salir y cuando estamos en grandes aglomeraciones va a ser imposible, vamos a hablar las cosas muy concretamente y sabiendo nosotros lo que es el paraíso Disney, ¿no? De lo cual nosotros somos Disney Select, operador selecto y como tenemos empresa en Estados Unidos, por tal, uno de los 10 Disney Select estadounidenses. ya sabemos que cuando abran los parques y se produzca masivamente, a pesar de que también tendrán sus normas, sus cantidades de personas, de visitantes por día reducidos seguramente, es un mundo de niños, es un mundo que va a haber muchos, muchos críos. Los críos, gracias a Dios, están más protegidos de esta enfermedad que las personas más viejas, pero los críos, si bien que no sufren con esto, pueden ser vehículos de transmisión. Entonces, lugares con muchos críos, todos nosotros, gracias a Dios, fuimos bien viscidos con eso, tenemos hijos y sabemos el cuán difícil es controlar, no toques allá, no pongas las manos ahí, no te toques la boca. Un adulto ya es difícil. Sí, sí, sí. Un crío es prácticamente imposible. Por tal, esto va a pasar hasta existir una vacuna, nosotros vamos a tener que aprender a convivir con esta enfermedad. Nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, nosotros no le damos bola. ¿Tú le das bola al sarampio? No, ¿Tú le das bola a la brisela? No, era mortal en su tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, cuando alguien agarraba una cosa de esas, era la desgracia en casa. Tú hoy en día, en Portugal, en Portugal hay enfermedades que ni siquiera se vacunan ya, porque no las tenemos hace más de dos generaciones, ¿no? Por tal, esta es una enfermedad con la cual nosotros vamos a aprender a vivir. Va a existir y seguramente va a salir una medicina que nos va a ayudar a proteger esto y vamos a salir con más confianza, pero salir con más confianza no quiere decir que nosotros podemos olvidar que ella exista. Esto cambió el mundo para todo y espero que lo haya cambiado para mejor, porque aprendemos con esto el cuán frágil somos, ¿vale? Por tal, vamos a tener que salir con cuidado, digamos, pero nosotros no podemos dejar de salir. El mundo paró una vez, no vuelve a parar la segunda. Eso es un hecho. Lo importante es un hecho, es un hecho y lo importante de lo que decís que lo charlábamos en una edición pasada con Miguel, mi hermano que es licenciado en Ciencias Ambientales y asesor de Sanidad es que la responsabilidad es de cada uno. Entonces, mientras la responsabilidad de cada uno seamos conscientes que hay que tener las 12, 13, 15 horas que estemos despiertos, o sea, es algo que va a corrernos más allá de la vacuna que esperemos que llegue, ¿no? Sí, 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 Mismo con vacuna tenemos que ser nosotros. Yo te doy un ejemplo plático, pero las primeras noticias, las primeras noticias que salieron sobre las reglas para la aviación decían que los aviones tenían que guardar un asiento de distancia tanto para adelante como para atrás. Ahora ya pueden llenar, ahora ya pueden llenar y esto vino porque tener una persona con un asiento, dos asientos, tres asientos de distancia no iba a impedir que nosotros agarrásemos la enfermedad si no nos tolásemos a nosotros, si no tuviésemos el cubrebocas, si no desinfectásemos las manos y si no tocásemos al nariz y a la boca sin desinfectarnos, por tal, entonces no merece la pena, van a llenar los aviones con el sistema de aire acondicionado y con todo para que circule el aire y pase por los filtros pero todos nosotros vamos a tener que viajar con cubrebocas todo el tiempo dentro del avión excepto cuando estés comiendo y todos nosotros vamos a tener que limpiar las manos varias veces circulando y viajando dentro de un avión y esas son las reglas, los buses la misma cosa, dos tercios, no son los dos tercios que van a dar la seguridad total al cliente es el comportamiento del cliente exactamente y hasta poner el cubrebocas definitarse evitar exponerse somos nosotros como tú muy bien decías somos nosotros el responsable por la primera línea y la más importante de defensa que bueno que bueno la verdad que esperemos nosotros estamos mirando permanentemente Europa en muchas ocasiones o sea por eso también nuestras ciudades tienen mucho de similitud en algunas partes de Europa pero ahora en este momento estamos mirando y la verdad que el optimismo que ponemos es para que realmente les vaya bien y que podamos ir por ese camino nos sirvió algunos caminos que tomaron algunas ciudades que no fueron los indicados para tratar de ir por otro lado y copiarlos también por ejemplo las ciudades y el país completo de Portugal y ahora bueno esta expectativa del verano europeo que se empiece de a poquito a mover y a generar viajes nos dé la apertura que esperamos nosotros que en principio hasta puede llegar a anticiparse un poco antes los viajes en avión en Argentina de lo que estaba previsto la verdad que bueno dame algo más de Disney que tenés alguna referencia de Disney en cuanto a a los espectáculos o los hoteles o algo que vos me quieras dar como como lo dijiste recién son de los 10 operadores preferidos de Disney está está breu porque Disney es un destino que le gusta mucho a la Argentina también Disney Disney yo digo que Disney Disney no se vende tú no tienes que vender Disney es el sueño de cualquier vendedor Disney se compra Disney se compra o sea mientras hay otros productos que tú tienes que ir tú tienes que batallar tú tienes que intentar poner el producto explicar Disney no se explica Disney se vive Disney está en el imaginario incluso en nuestro imaginario no es solo en el imaginario de nuestros de nuestros hijos ¿no? yo creo que no hay un adulto nuestro que no tenga una camiseta que no tenga algo con el símbolo del Mickey o lo que sea y es una cosa de niños ¿no? pues nosotros estamos aguardando con ansiedad mucha ansiedad mismo la abertura de los parques porque efectivamente abrió en 2020 antes de la llegada del COVID principalmente en dos mercados el mercado de el mercado de México por proximidad y el mercado de Argentina por como tú bien dices es un destino muy querido para los argentinos estábamos experimentando un crecimiento que incluso a nosotros nos daba miedo nos daba miedo ¿eh? sabes que nosotros somos muy cautelosos por portugueses por defecto que tenemos y siempre creímos que de prisa y bien no hay quien lo haga y entonces estábamos experimentando un crecimiento de Disney tremendo tremendo tuve mucho que ver que nuestros compañeros de Estados Unidos claro apoyados por la casa mamá en Portugal que siempre todas las delegaciones dependen de ella conseguimos construir una herramienta que fue un suceso ¿vale? se llama Abreu Florida y está dedicada única y exclusivamente a la venta de lo que son los hoteles de Disney los hoteles colaboradores de Disney digamos así otras partes de Florida ventas de los parques pero el suceso vino y para los profesionales del turismo tú entre ellos y un buen profesional permite decirlo acá gracias sabes la dificultad nada hombre sabes la dificultad de que es armar un presupuesto para Disney con las tarifas tan dinámicas que ellos tienen tú lo entregas al cliente el cliente regresa por la tarde ya no es pues el suceso de esta herramienta es como está integrada directamente con Disney si el cliente te va a la agencia tú cuando armas el presupuesto es el presupuesto efectivamente o sea es la disponibilidad real porque es una conexión directa eso es clave lo que acabas de decir por la facilidad que te da porque es tan dinámico la disponibilidad las tarifas ahora que son flexibles de los parques según los días entonces más complejo sí más complejo es imposible más complejo es imposible vale yo creo que el gran suceso yo creo que el gran suceso de las ventas y fue ahí que empezamos también nosotros a comprender mejor Disney para la venta efectivamente no fue de entenderla mejor fue de tener una herramienta que la simplificó entonces en la herramienta y en la página se puede reservar solo el hotel el hotel con comidas solo las entradas las entradas con comidas tú puedes hacer lo que quieras y tú vas juntando y él te va juntando al carrito de compras y te hace la cuenta al final tú inventa lo que quiere no es tú no somos nosotros los agentes es el cliente que está delante quiero esto quiero aquello ahora retira ahora pone esto esto es mejor y tal y simplemente ir pinchando juntando quitando y el cliente dice ya está sí pinchas el botón y te da el precio ya está y eso efectivamente nos ayudó mucho qué bueno qué bueno Pablo la verdad que gracias gracias de nuevo por esta trasnochada Pablo un placer por si se engancharon un poco tarde Pablo está en Lisboa en este momento son casi las 12 de la madrugada así que un valor sobre todo teniendo en cuenta la 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 expertiz que tiene Abreu como operador mayorista desde 1840 esperamos pronto ya tener circuitos armados con tarifas para poder en realidad ya los tenemos pero bueno queremos también ser un poquito precavidos como lo decidió Abreu que hasta octubre tampoco estamos saliendo con promociones ni con tarifas de aéreos porque bueno queremos tener la exacta fecha de que se puede empezar a viajar al exterior desde Argentina pero bueno sin duda a través de operadores mayoristas como trayecto 1 que es de confianza y un aliado estratégico estaremos comercializando los productos de Abreu que es un gran gran operador muchas gracias yo estoy apostando por Argentina yo estoy apostando por Argentina yo yo tengo tengo pasaje emitida para llegar a Argentina el 26 de septiembre por tal yo estoy contando que el mercado está abierto ya y creo mucho que el mercado está abierto ya en esa fecha es mi primer viaje es para Argentina bueno mira que bien y aparte tenés tu equipo que está acá porque Abreu tiene oficinas en Argentina también así que es importante físicamente es un operador que está presente en Argentina eso te da también una tranquilidad de tener a alguien como le decía cuando uno va a salir de viaje saber quién te va a recibir y si esa gente que te recibe tiene oficinas locales la verdad que es un valor agregado sin duda fue algo que fue algo que pensamos exactamente como lo estás diciendo o sea es una oficina que no está vendiendo directamente al público o sea es un tour operador está armado como tour operador y está y existe única y exclusivamente como apoyo a los mayoristas locales nuestros nuestros clientes vale o sea nosotros no distribuimos a través de la agencia de Argentina es una agencia como tenemos otras en otros países que está de apoyo al negocio y al mayorista y al minorista y al minorista local brillante 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 la aclaración te mando un fuerte abrazo nos vemos en septiembre Dios mediante muchas gracias a todos por acompañarnos gracias aquí en Ecomedios otra vez en el espacio de Tendencias Viajes de Tendencias Viajes de Tendencias Viajes de Tendencias Viajes